¿Arrancamos, Lupe? Por favor. Me voy a Berizo. Dale. Vamos allí a la capital provincial del inmigrante, como dijo Lupe. En Berizo se realiza todos los años, ya esta es la vez número 45 que se hace, la fiesta del inmigrante. Más de 90 colectividades están en ese lugar. Y vamos a ver la primera parte, donde pasa algo muy lindo. Los habitantes de Berizo se disfrazan de sus propios ancestros, de sus abuelos, de los que llegaron a la capital del inmigrante. Y representan esa llegada simbólicamente. Mirá. Estamos en el puerto de Berizo y hoy se celebra el desembarco simbólico dentro del marco de la fiesta del inmigrante, en donde se hace el homenaje a todos los inmigrantes, abuelos, bisabuelos, que han venido a la Argentina a principios del siglo XX. A gusto de muchos, inclusive a mí, es el momento más lindo de toda la fiesta, porque se recrea lo que vivió en su momento cada uno de los antepasados que vinieron al suelo argentino, buscando un futuro mejor. Justo en esta parte estaban los frigoríficos, que eran donde todas las personas que vinieron empezaron a trabajar y por eso llegaron a Berizo. Entonces intentamos representar un poco eso, ¿no? Representarlo es mantenerlo vivo en la memoria de las nuevas generaciones. Mantener vivo lo que nosotros vivimos de nuestros abuelos y seguir transmitiéndolo a los pequeños que en estos momentos quizás ya no tienen esos abuelos que les cuenten las historias que nos contaban a nosotros. Para mí es un honor muy importante, primero, representar a mi familia y, por supuesto, a todos los inmigrantes que llegaron acá a Berizo, que forman la identidad de nuestro Berizo y, por qué no, también la identidad de cada uno de los bericenses que estamos acá compartiendo, que honrando año tras año a los inmigrantes y todo lo que nos dejaron. Se trata de elegir los trajes más típicos. Entonces se hace un estudio qué trajes se usaban en esa época y, bueno, se trata de representar lo más fielmente posible. En nuestro caso fue, bueno, que pudieran participar los nenes también bastante emocionantes, porque íbamos sacando y les íbamos mostrando, bueno, este era el vestidito de tu abuela, la ropa mía también, de mi mamá. Y es muy emotivo porque mis abuelos vinieron de Grecia y, bueno, es una forma de tenerlo siempre presente. Tenía que volver a revivirlo, pero de otra manera, con mucha emoción y con alegría, porque en definitiva cuando vinimos éramos tres personas, papá, mamá y yo, y ahora fijate todos los que somos y somos muy unidos. Nosotros embarcamos en Barcelona, en el Cabo de Hornos, ya el barco venía de Génova, hacia Génova, Barcelona, Cádiz, Río, Santos, Montevideo y Buenos Aires. Y llegamos a Buenos Aires más o menos a las 6 de la tarde del 3 de septiembre del 49. Es un sentimiento que es indescriptible. Esto hago de cuenta que cierro los ojos y bajo de la mano de mis padres.